Olvuelo tu capote, está Verónica el trote del toro de Rehundé. Parece la maestranza, una academia de danza o un cortijo de Jerez. Y cuando la jugada en todo va pintando granayos, como, como. Allá saltando un clave y en tu brazo soy yo, al fin era el lecone. Olvuelo tu capote, está Verónica el trote del toro de Rehundé. Olvuelo tu capote, está Verónica el trote del toro de Rehundé. Olvuelo tu capote, está Verónica el trote del toro de Rehundé. ¡Gracias!